Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, he descubierto esta página, muy chula. Eh, cuidado, cuidado. A ver, esto no es un juego, es como que puedes conducir por carreteras sin fin, ¿vale? Vamos que voy igual demasiado rápido. Esto me recuerda muchísimo a la carretera por la que voy todos los días de trabajar. Ah, así sona, yo soy de Alcoy y es una carretera con curvas, pero muy segura. La verdad que yo conduzco mejor con un coche agreditero. ¿Quién me le va a decir cuando estuve cuando me saqué la tormenta a la quinta? ¡Oh, oh, oh! Yo conduzco mucho mejor, ¿eh? Que parece que haya bebido un poco, pero bueno. Lo quería enseñar. Si pudimos hacer algo sin matarnos. Pues eso es como... Es un generador de eso, de carretera, digamos. Lo que pasa que creo, bueno, ya sabéis que tengo un ordenador que tampoco es una maravilla. Me lo quiero cambiar. Ayer justo estuve hablando con un compañero que, pues eso, quiero comprarme un buen ordenador. A empezar a jugar a juegos, que no se me pare, y es de eso, no sé, no sé, no sé. Joder, es que voy a ochenta, joder. ¡Eh, cuida, cuida, cuida! Es que voy a... Me acabo de matar ahora mismo. Y bueno, por eso, ¿no? Se lo quería probar, pues eso. Vuelvo a decirlo. Es más, esto aquí me dio esto. Yo cuando no tenía carnet, jugaba a juegos de conducción. Ocho de juego. No sé, estaba bien. Y era relativamente... A ver, bien. Podía tener... Bueno, madre mía. Pero ahora lo que he dicho antes en voz alta me ha sorprendido muchísimo. Es como que me busco mucho mejor en la vida real que en la vida de juego. Y eso, pues, la verdad que me pone muy feliz, muy contento. Menos mal que hay un quita-miedo, es nunca mejor dicho. Pero bueno, esto es para ir probándolo. Perdón. Y te puedes ir por aquí. Y a lo luego... Anda. Ah, estoy yo en the road. Ojalá, vale. Ok, perdón, 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 perdón. Perdón, I'm sorry, I'm sorry. Perdón. Perdón. Bueno, pues nada. Os dejo el enlace. Y también donde lo vi. Lo vi en Twitter, en la cuenta de una ingeniera que se llama Nao Casanova, que pone siempre cosas de estas. Así, frikis, muy chulas. Vale. Ya, ya, ya. Perdón, 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 perdón. Estamos vivos, eh? Venga. Hasta luego.